La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor Ya que están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta Allá suben las tribus, las tribus del Señor Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor Ya que están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén Según las costumbres de Israel, al celebrar el nombre del Señor En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor Ya que están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén Bendecida mañana a todos los oyentes de la emisora De los misioneros laicos católicos Sánate Tú Bienvenidos a este subespacio del Santo del Día Hoy una fecha especial porque es la dedicación a la Basílica de Letrán Es decir, no es propiamente una persona, un ser humano Que es el Día del Santo de hoy Sino un lugar de congregación religiosa Saludos mis hermanos con los que vamos a compartir este servicio Y este caminar en este día Que en verdad el Espíritu Santo permita Esta maravilla de hablar en nuestra pura expresión Y pura intención de expresar ese mensaje Que el Señor quiera en cada uno de nosotros Sean todos bienvenidos Sean todos bienvenidos Nuestros queridos oyentes A este espacio en que vamos a compartir Un espacio de reflexión y de oración También envío un abrazo especial a mis hermanos de comunidad Con quienes vamos a compartir en este momento Esta experiencia de oración Queridos hermanos, bendiciones para todos Que bueno volvernos a encontrar para el Santo del Día Hoy compartiendo la biografía de la Basílica de Letrán El primer templo, primera iglesia de nosotros como católicos Y conocer toda su biografía Que bueno que podamos estar atentos A todo lo que significa lo que es una Basílica Y todo lo especial que tiene esta Basílica Para nosotros los católicos Y para nosotros como iglesia Bienvenidos Espíritu Santo Hazte presente en este momento Sobre este lugar Ilumina a mis hermanos en este momento Toma a este momento A mi hermano A mi hermano también Para que en verdad vivan Y sientan tu presencia Señor Dale su Ruach Ruach con poder Que hablen a través de ti Esas palabras maravillosas Que van a edificar en el Santo del Día Que hablen a través de ti Las cuestiones de la fe Y permitan en la santa devoción del Señor Glorificar La cuestión santificadora Que el Señor puede profesar Sobre cada uno de nosotros Guardianos en este caminar En este sentir verdadero Espíritu Santo Tómanos y renuévanos en esta voluntad de fe Tómanos y revitalizanos En tu fe En tu gracia En la cuestión santificadora Que solo el Santo del Día Puede profesar en este caminar En este sentir Y en este En verdad Sentimiento de la fe Sentimiento de emoción Un encontrar con el Señor Guardianos en este momento Renuévanos en tu fe espiritual Porque solo nosotros Podemos hacer esta acción Por mediación tuya Espíritu Santo Tú que eres nuestro abogado Consolador Que nos edificas en este caminar Tómanos y renuévanos siempre Mi Señor Tómanos y renuévanos Por la voluntad Que tú nos puedes conferir En este momento Mi Señor Tómanos en este momento De entender De vivir De sentir Toda esta cuestión De la fe De la verdad De todo este caminar Tú Señor Puedes permitir Esta santificación Ven Espíritu Santo Ven por medio De la poderosa Y dulce intercesión Del Inmaculado Corazón de María Y del Sacratísimo Corazón de Jesús Ilumínanos Y santificanos Y danos La paz espiritual Así sea Amén Dedicación A la Basílica De Letrán Año 324 Basílica Significa Casa del Rey En la Iglesia Católica Se le da el nombre De Basílica A ciertos templos Más famosos Que los demás Solamente Se puede llamar Basílica A aquellos templos A los cuales El Sumo Pontífice Les concede Ese honor especial En cada país Hay algunos La primera Basílica Que hubo En la religión Católica Fue la de Letrán Cuya consagración Celebramos En este día Era un palacio Que pertenecía A una familia Que llevaba Ese nombre Letrán El emperador Constantino Que fue El primer Gobernante romano Que concedió A los cristianos El permiso Para construir Templos Le regaló Al Sumo Pontífice El Palacio Basílica De Letrán Que el Papa San Silvestro Convirtió En templo Y consagró El 9 de noviembre Del año 324 Esta basílica Es la catedral Del Papa Y la más antigua De todas las basílicas De la iglesia católica En su frontis Tiene esta leyenda Madre y cabeza De todas las iglesias De la ciudad Y del mundo Se le llama Basílica Del Divino Salvador Porque cuando fue Nuevamente consagrada En el año 787 Una imagen Del Divino Salvador Al ser golpeada Por un judío Derramó sangre En recuerdo De ese hecho Se le puso Ese nuevo nombre Se le llama También Basílica De San Juan De Letrán Porque tiene Dos capillas Dedicadas La una A San Juan Bautista Y la otra A San Juan Evangelista Y era atendida Por los sacerdotes De la parroquia De San Juan Durante mil años Desde el año 324 Hasta el 1400 Época en que Los papas Se fueron a vivir A Avignone En Francia La casa contigua A la basílica Y que se llamó Palacio de Letrán Fue la residencia De los pontífices Y allí Se celebraron Cinco concilios O reuniones De los obispos De todo el mundo En este palacio Se celebró En 1929 El tratado de paz Entre el Vaticano Y el gobierno De Italia Tratado de Letrán Cuando los papas Volvieron de Avignone Se trasladaron A vivir al Vaticano Ahora En el palacio De Letrán Vive el vicario De Roma O sea El cardenal Al cual el sumo Pontífice Encarga de gobernar La iglesia De esa ciudad La basílica De Letrán Ha sido Sumamente venerada Durante muchos siglos Y aunque ha sido Destruida Por varios incendios Ha sido Reconstruida De nuevo Y la construcción Actual Es muy hermosa San Agustín Recomienda Cuando recordemos La consagración De un templo Pensemos en aquello Que dijo San Pablo Cada uno de nosotros Somos un templo Del Espíritu Santo Ojalá conservemos Nuestra alma bella Y limpia Como le agrada a Dios Que sean Sus templos santos Así vivirá contento El Espíritu Santo En nuestra alma Queridos hermanos Hoy en el Santo del Día Tenemos El privilegio De conocer Sobre el significado De las basílicas Hoy en especial La basílica De Letrán Nos cuenta Su biografía Que es La primer basílica Para la iglesia católica En la época de Constantino Cede este espacio Este lugar Para la iglesia católica Y es un lugar Donde es la basílica Del Papa El templo del Papa Donde Se realizan Muchos encuentros Especiales De nuestros Líderes De los líderes De nuestra iglesia Y viene La biografía Viene acompañada De una serie De sucesos Y acontecimientos Que se dan En este lugar Muy especiales Para nosotros Como católicos Y como iglesia También nos explica Lo que significa Basílica Basílica Es un templo Que por alguna razón Es muy especial Para la iglesia católica Y el Papa Como autoridad De la iglesia Le da este Este nombramiento A este tipo De templo Por las razones Que merece Para Para Tener esa connotación Especial No es que esté Por encima De las otras iglesias Pero hay una serie De circunstancias Que hacen Que se nombre Como basílica Puede ser Por ejemplo Donde se vive El nacimiento De nuestro Señor Jesucristo Donde vivió La Santísima Virgen María Donde Se celebró La última cena Entonces eso hace Que estos templos Sean Especiales Entonces se le da El nombre De basílica Hoy podríamos Nosotros también De alguna manera Mirar Hacia nosotros mismos Y darnos cuenta El 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 mensaje Que nos deja San Agustín Sobre las basílicas Y como deberíamos Nosotros ser También especiales Nosotros para el Señor Que nos haría especiales A nosotros Ante la presencia De Dios Que nos hiciera Merecedores De ese amor Y de esa infinita Misericordia No ser especiales Para parecer Como mejores Ante los demás Ni ser especiales Para llenarnos De orgullo Ni ser especiales Para decir No es que nosotros Hacemos parte Aquí de los especiales Y allá están Los otros No Si no ser especiales Para agradar a Dios Que bueno Cuando nos encontramos Con personas Que nos aprecian Que nos quieren Que nos tienen Cierto cariño Y nos dicen No es que tú eres Muy especial O tú eres un amigo Muy especial Es que Yo te aprecio mucho Porque tú eres Muy especial Conmigo Y ese especial Le da Digamos De alguna manera Una diferencia Le da un toque Diferente Como cuando vamos A un restaurante En muchos restaurantes Pueden vender almuerzos Pero vamos A un restaurante Donde decimos No es que aquí La comida es especial Y a pesar De que podamos Comer lo mismo El sea el mismo menú La comida es diferente Nos recomiendan Por ejemplo Un lugar Para irnos a arreglar Para hacernos Un corte de cabello No sé Y no Yo voy a tal lado Porque es que es especial Y qué bueno Que nosotros Pudiéramos Brindar eso Como católicos Como creyentes Que nuestra manera De llevar el mensaje De Jesús Que nuestra entrega A nuestra misión De hijos de Dios Sea especial Y sea especial No para diferenciarnos De los demás No para lo que Volvemos a repetir No para llenarnos De orgullo De vanidad Sino ser especiales Para llevar el amor De Jesús La sencillez De Jesús Eso que Eso que Eso que lo Eso que lo hizo Especial a él En su tiempo Entonces Preguntémonos ¿Por qué Él En su vida pública Jesucristo En su vida pública ¿Por qué pudo Porque pudo Digámoslo De alguna manera Confrontar A los judíos Confrontar A los fariseos Confrontar A los doctores De la ley De esa época Porque Porque era un hombre Especialísimo Era un hombre Lleno del amor De Dios Eso lo hacía Especial Hoy en un mundo Tan lleno De máscaras En un mundo Tan lleno De división En un mundo Manejado Por las apariencias Yo creo Que el ser Originales El ser hijos De Dios Y el ser Disípulos De Jesús Nos tiene que hacer Especiales Y eso tiene que ser Importante En el día de hoy Que nosotros Seamos las basílicas De Jesús Que nosotros Seamos esos hombres Y esas mujeres Especiales Para Dios Con los cuales Él puede contar Para la salvación Del mundo Que nos va a hacer Especiales Hacia nuestros hermanos Especiales En la bondad Especiales En la caridad Especiales En el afecto Especiales En el ejemplo Especiales En el predicar Especiales En el En el saber Llegar Especiales En el abrazo Especiales En un como estas Y en tantas cosas Que el Señor Quiere que seamos Realmente especiales Para Para vivir En comunidad Para tener Un mundo Mejor Queridos hermanos Yo Desde aquí De lo más profundo De mi ser Los invito a eso A que entre nosotros Cada día Nos esforcemos Por amar al otro Por pensar En el otro Por darle el primer lugar A nuestro otro hermano Y eso nos va a hacer Especiales Que Dios los bendiga Casa del rey Casa del rey Ese es el significado De una basílica Y es que son estos Templos Que hemos visto Que sobresalen Sobre los demás En nuestros En nuestros Países En nuestras Comunidades religiosas Hay ciertas Partes Que tienen Una basílica Una de las más Conocidas En Colombia Es la basílica Del Señor De los milagros En Buga Valle del Cauca En esta ocasión Es la basílica Del letrán Esta es la predominancia Que nos está dando A que en verdad Nos está entregando El Señor Una consagración En este día Consagrarse Es un elemento Fundamental Para edificar Nuestra fe Para vivir En la iglesia Esa Necesidad De que nosotros Podemos acudir A estas obras Misericordiosas A estas obras De nuestra entrega Plena En el crecimiento Espiritual En la dedicación Al conocimiento Y al servicio Que sólo el Señor Puede otorgar En cada uno De nosotros Gracias Señor Por este honor Tan especial Que nos has conferido En este Día En esta Basílica Del año 324 Siglo IV Maravillosa Esta consagración Este encuentro De estar Enlazado Firmemente Con Dios El Rey De Reyes Esta es tu casa Mi Señor Esta Basílica Es para el único Es para el único Rey Que debemos reconocer Tú Tú Señor Eres nuestro Rey Nosotros Somos Los que debemos Seguirte Porque tú eres El fiel El que todo lo puede Y el que nos recuerda En este maravilloso Palacio Porque eso es lo que tú Te mereces Mi Señor Un enorme palacio Que nos congregue Más que todo Para que seamos La cabeza De todas Esas iglesias De la ciudad Y del mundo A través de la Basílica Esa es la verdadera fe Y esta es la verdadera fe De tu iglesia Tú has permitido Que esto nos recuerde Esta plena entrega Para que ese nombre Lo recordemos En este día Y veamos La importancia Que tiene Esta Basílica En nuestra historia Porque la iglesia católica También tiene una historia No es la que conocemos En los libros de mundo Y lastimosamente No es la que nos enseñamos Seña el mundo Cuál es la que más importante Debe ser para nosotros Esta historia Este caminar Y es que a través De los errores Que se han cometido A través de la historia Vamos a vivir En el presente Y vamos a continuar En ese caminar Para que recordemos La importancia De esta Basílica Este día Es un día De celebración Hermanitos Y no podemos negar Que esta Basílica De Letrán Nos está recordando Algo maravilloso Tenemos que En verdad Conferir Esta veneración Esta Fuerza De esta obra Construida Para Dios Y recordando Que a través De esta Basílica Esta es la máxima Es la máxima expresión De Dios Que se da En el lugar Donde se encuentra Este maravilloso Lugar de oración Lugar de congregación Lugar de común Unión Que maravilla Que maravilla Nos está Dedicando Esta casa Del Rey De Reyes Y Señor De señores Todo este Contecer histórico Toda esta Basílica Que nos está Recordando Que es la Madre Y cabeza De todas las Iglesias De la ciudad Y del mundo Y quiero repetirlo Porque es que eso Es muy fundamental Madre Que es una Madre La que nos Guardía Y nos Protege De toda Adversidad Porque quien Como no hay Madre Más que tú Lo vas a Conocer Si tú Valoras El poder Que tiene La madre En la sociedad Esa es La calidad Que tenemos Que ver En la Basílica Un sentido De refugio De cobijo De Tradición Espiritual Histórica Que solo Nos puede Conferir Este lugar Cabeza Ojo Por eso Se están Postrando El Papa A veces Lo ha demostrado En las misas De Semana Santa Incluso Muchas religiones Lo entendieron Que es Poner tu cabeza En el suelo Para enaltecer A ese Dios Al cual Están adorando Nosotros Tenemos que Valorar Esa acción De la cabeza Porque esa cabeza Tenemos que Sumirla Y ofrecerla Para el Señor Él Es el que Más merece Esa sumisión Que reconozcamos Que Él es Nuestra cabeza Que esta cabeza Donde está Nuestro cerebro También Donde está Nuestra mente Y ahí está Tocando la mano Del Señor Del Señor Eso es lo que Hace nuestro Señor Sobre esta basílica Sobre el significado De la basílica De salvarnos Esto es lo que Tenemos que ver Y recordar Precisamente En este día Todo esto Lo que fue Para concilios Para pontífices Para tratados De paz Para caminar A la iglesia Para que La iglesia Tuviera Una entidad Fundamental En este Caminar En este Ínfimo Caminar Que solo nos puede Conferir El Señor Nuestro Dios Que maravilla Este palacio Esta unión Fraterna Hermanitos Es algo Que tenemos Que recordar Esta es la Consagración De un templo Que San Agustín Nos está Recomendando En la vivencia Plena De las memorias De San Pablo Que nosotros Somos un templo Del Espíritu Santo Y que conservemos Nuestra alma Bella y limpia Como le agrada Dios Que sean Sus templos santos Este es el templo Que nos está Recordando Que el Señor Quiere Que seamos Fuertes Y que nosotros También seamos La casa del Rey Vamos a hacer Basílicas Hermanitos Y vamos a este Tratado de Letrán Recordarlo Ínfimamente Para que en verdad Entendamos Que el Señor Todo lo permite Amén En esta fecha En que Celebramos La consegración De esta Basílica A nuestro Señor Me parece Importante Que podamos Conocer La definición De consagración De acuerdo A Wikipedia Dice que Es la acción Por la cual Se destina Al culto De Dios Una cosa Común O profana Por medio De oraciones Ceremonias Y bendiciones Consagración Es lo contrario A la profanación Y al sacrilegio Que consiste En emplear En usos Profanos Una cosa Que estaba Consagrada Al culto De Dios La costumbre De consagrar A Dios Los hombres Y los Por ejemplo Los hombres Destinados A su servicio Los sitios Como en este caso La basílica Los vasos E instrumentos Que se deben Servir Para su culto Es de la más Remota Antigüedad Dios lo había Mandado En la ley Antigua Y había Prescrito En dicha ley Las ceremonias Que se habían De practicar Los sacerdotes Defienden Que desde Que una cosa Cualquiera Sea consagrada Al culto De Dios Se le debe Respetar No considerarla En lo sucesivo Como una cosa Profana Ni empleándola En usos Comunes Porque esta Señal de desprecio Se juzgaría Para que recaiga Se creería Que este desprecio Recaería Sobre el mismo Dios Tampoco es cierto Que esta sea Uno Futil O supersticioso Puesto que Dios Lo mandó Así Desde el principio Una ceremonia Sensible Una consagración Pública Es necesaria A fin de Inspirar a los Hombres Respeto Para con todo Cuanto sirve Al culto De Dios Y con objeto De afectar Tu ánimo Con el recuerdo Y la presencia De Dios Pero que nos dice El antiguo Testamento Dios había Mandado a Moisés Que le construyese Un tabernáculo O una tienda Y a Salomón Lo mandó Que le edificase Un templo Recordemos La famosa Historia Del templo Del rey Salomón Y eso fue Mucho antes O mucho antes A Jacob Jacob había Consagrado La piedra Sobre la cual Había tenido Una visión Misteriosa Y la llamó La casa De Dios Aquí fue Donde edificó Un altar Por orden De Dios Mismo Y donde Ofreció Un sacrificio Eso lo encontramos En Génesis Capítulo 28 Verso 16 Ya en este sitio Había sido Consagrado Por Abraham Y fue llamado Constantemente Betel Casa de Dios Y respetado En la sucesión De los siglos Hasta que fue Profanado Por Jeroboán Eso lo encontramos En el libro Tercero De Reyes Luego que El templo Luego que El templo Fue edificado Y dedicado O consagrado Dijo Dios A Salomón He oído Vuestra súplica He santificado Esta casa Mis ojos Y mi corazón Permanecerán Para siempre En ella Quiere decir Que Desde la antigüedad En la palabra De Dios El Señor Había mandado Había dicho Que le destinaran Le consagraran Sitios Y lugares físicos Para honrarlo Y para servirle Y aquí vemos Como desde la antigüedad Es una práctica Que se realiza Pero lo más importante Es que Aparte de esas prácticas De consagrar los sitios Podamos consagrar Como lo decían Nuestro cuerpo Y nuestro corazón Como un templo Vivo de Dios En San Mateo En el capítulo 7 Y verso 6 Jesucristo dice No dejéis Las cosas Santas A los perros Aquí se trata De cosas Inanimadas Y pregunta A los fariseos ¿Cuál es más grande? Si el oro Ofrecido en el templo O el templo Que santifica el oro El don Colocado sobre el altar O el altar Que santifica el don Los fariseos Hubieran podido Preguntar a su vez De qué santidad Eran susceptibles El oro Y las ofrendas Presentadas en el templo Entonces Mis queridos hermanos Estamos haciendo Un recorrido Por la Biblia Por la palabra De Dios Para darnos cuenta Que no solo En el antiguo Sino también En el nuevo testamento Por ejemplo En el apocalipsis Como también En el antiguo Como les decía Como en los antiguos testamentos Jerusalén es llamada La ciudad santa O sea Consagrada Es la ciudad consagrada San Pedro Hablando del monte Sobre el cual Acadeció la transfiguración Del Señor Le llamó El monte santo Y así podríamos Mis queridos hermanos Continuar Reflexionando Y meditando Sobre estas consagraciones Finalmente Es darnos cuenta Que es un mandato De Dios No es solamente Un capricho De los hombres Dedicar lugares físicos A su servicio A su culto Y a su alabanza Pero que lo más importante Es que entreguemos Nuestro corazón Nuestra alma Nuestro ser Para la honra Y gloria De nuestro Señor Señor en este día Te queremos colocar Nuestra vida En tus santísimas manos Llénanos Llénanos de tu presencia De tu luz De tu infinita misericordia De tu bondad De tu amor Sana nuestros corazones Libéranos de todo aquello Que nos cuesta De que De todo aquello Que no nos deja ser Realmente libres Para amarte Para bendecirte Señor Señor para servirte Te damos gracias Por los templos En todo el mundo Por las basílicas Que existen En especial hoy Por la basílica De Letrans Que tanto ha servido Para nuestra comunidad Católica Para nuestra vida Para nuestra vida de fe Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos de todo mal Amén Madre del cielo Como dice Madre De todas las iglesias De la ciudad Y del mundo Tú también eres La madre De todas las iglesias De todas las ciudades Y del mundo entero Guardianos En esta oración Que te estamos pidiendo Madre del cielo Para este hogar De tu hijo Amado Queremos que nos cobijes Como lo hace Una basílica Para que ese lugar De unión Sea el recordar De que estamos Ante tu hijo De que lo estamos Adorando Solo A Jesús de Nazaret El rey de reyes Y señor de señores Permítenos Tener eso En la memoria Tener eso La Predominancia De que es Lo que vamos a hacer Como verdaderos Hijos de Dios Por eso te decimos Madre del cielo Compasiva Y misericordiosa Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y madre nuestra Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Amén Hermanitos Hermanitos Muchas gracias Por su compartir Gracias por su compañía En esta hora Del santo Del día Un abrazo Para todos Los que nos acompañaron Un abrazo Para todos Mis hermanitos De comunidad Y continuemos En la presencia De Dios En este resto De día Un abrazo Para todos Dios los bendiga Y me despido De todas las personas Que se han unido En este caminar En este encontrar Del crecimiento espiritual Y el otorgar El mensaje De caminar Con el Señor En esto Que es Su santa iglesia Nosotros somos La iglesia del Señor Nosotros perduraremos En el mensaje Que Él nos está dando Para la construcción Personal Para darnos Esa vivencia espiritual Y que esta basílica Esta dedicación A esta basílica De Letrán Y esa Historia Católica Que lleva Sea En la memoria Nuestra Un sentido Pleno De nuestra salvación Me despido De los hermanos Con los que compartí Este servicio Y este caminar Y no se olviden De compartir Estos espacios Sigan sintonizando Esta emisora De fe De alegría Y de enseñanza Pero la emisora De la casa del Rey La emisora De la basílica De los misioneros Laicos Católicos Sánate tú Amén De la basílica 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 De la basílica